Hola gente, aquí Manuel el Malo en Borderlands 3. Hoy os voy a dar mi opinión sobre el DLC, o más bien dicho, modo de juego Arms Race. Bueno, el que no quiera saber de qué va esto, por favor que vaya quitando el vídeo ya. Pero yo creo que a estas alturas sabréis de qué va este contenido, o lo habréis jugado ya. Para quien se quiera, ahorrar todo, todo el vídeo. Manuel, ¿merece la pena el DLC este, el cual podemos comprar por separado en una edición que se llama Director's Cup? No, no merece la pena, ¿vale? Así que nada, bueno, ¿qué es el modo de juego Arms Race? Es simplemente los juegos del hambre. Punto y pelota. Sí, estoy comparándolo a la película que os estáis imaginando, del mismo título. También al modo de juego que se hizo muy, muy famoso en Minecraft hace ya mucho tiempo. Lo que podemos encontrar en Fortnite, pero de otras maneras, pudiendo meter construcciones de por medio, ¿vale? Esa es básicamente la temática de este modo de juego. Vamos literalmente en pelotitas, caemos cerca de nuestro primer cofre. Y de ahí en adelante, con nuestros conocimientos y sobre todo con nuestra puntería, deberemos hacernos con unas equipaciones superiores para así abatir a el jefe de este pequeño DLC. A el llamado Escandaloso Pesado. Hace tiempo os hice una guía, ¿vale? Os la dejaré por aquí las etiquetas, en la caja de comentarios. Y si se me olvida, por favor, recordadmelo, ¿vale? Y ya está. ¿Qué nos interesa entonces de este modo de juego? Porque ir a pasar un mal rato a nadie le interesa, ¿verdad? Efectivamente, a nadie le interesa ir a pasar simple y llanamente un mal rato. Lo que nos interesa de este DLC son todos los legendarios que hay. Y ahí incluimos los cuatro nuevos modificadores legendarios. Junto a este modo de juego, vino también un árbol nuevo para cada uno de nuestros personajes. Y lo único gratis que vino para todo el mundo, ¿vale? Fue el modo Chaos 11. El cual, como yo os dije hace tiempo, agradezco. Y agradezco muchísimo. Se me estaba haciendo ya una pesadilla increíble jugar con el dichoso modo Chaos 10 a el máximo y los cuatro modificadores más pesados de la historia, ¿vale? Así que nada, he ahí. ¿Hay algún trasfondo o historia tras esto? A ver, la historia no es muy sesuda. Simple y llanamente nos encontraremos a nuestros viejos amigos Salvador y Axton presentando un programa, el cual se llama The Goyina de Botín, en donde nosotros nos apuntamos para simple y llanamente pasar el rato y de paso, si nos llevamos armas, pues mira, estupendo. Y si no, pues nada. Y así sucesivamente. La verdad es que las primeras veces que uno juega a este DLC, sí, le puede llegar a coger la gracia y va a buscar a muerte las armas en cuestión. Recuerden que en este DLC las armas en cuestión y demás equipaciones, ¿vale? Se pueden conseguir por drop completamente aleatorio. También en cofres. También en cofres que están puestos en unas especies de como mini coliseos para que los enemigos te hagan una escabe china y tú sobrevivir y así obtener casi de manera 100% segura el loteo de la zona donde estés y siempre al matar al jefe de la zona, al jefe del DLC. Él ya ha comentado, por segunda vez, escandaloso, pesado. Pero ya que hay un momento en donde ya uno se cansa, literalmente, ¿vale? Se cansa. Yo he conseguido todas las equipaciones, menos los modificadores. Ay, los modificadores no me salen ni a tiros. Los únicos que me han salido, ¿vale? Ha sido dos veces y ha sido para Amara. Digo, vaya hombre, qué mala suerte. Qué mala suerte. En lo referente a los nuevos árboles de habilidades, tengo que decir que a los cuales le saco más provecho es al de Flak. Pero, ojo, no uso la habilidad de trampero lanzar la trampa porque me parece a mí, por lo menos, muy lenta. Yo sigo prefiriendo lanzar los Raks. Y también uso mucho el cañón Mantis de Fein. Al final, al osito férreo chiquitito no le saco casi, casi provecho. Y, uff, ya con Amara el nuevo árbol elemental, el de las pelotas esas psíquicas, ese, a ese, sí que no le puedo sacar nada, nada de provecho. Y me da mucho coraje, ¿vale? Pero bueno, nada. ¿Qué se le va a hacer? El que tenga más imaginación o le pueda sacar una build o configuración mejor que yo, pues nada, que lo haga y punto. Y también le agradecer, como vengo diciendo, el nuevo modo Caos 11. ¿Qué es lo malo que tiene el nuevo modo Caos 11? Hombre, que te reduce mucho la probabilidad de loteo legendario completamente aleatorio conseguir dinero y conseguir heridio. Pero mira, ya debemos de estar tan chetados hasta arriba y tan de heridio y de dinero hasta las trancas que, miren, por lo menos para mí, sinceramente, merecen la pena. Aún así, os vuelvo a recordar, ¿vale? Que en lo referente al loteo legendario asignado a enemigos, eso no ha cambiado. Así que, ¿qué? ¿Os ha gustado este DLC? A mí, no. ¿Cómo podría mejorar este DLC? Yo pienso, por lo menos, ¿vale? Que el modo Arms Race debería ser gratis pasado a lo mejor tres meses más para todo el mundo, ¿vale? Completamente gratis para todo el mundo. Y que hubiese también otra manera de aprovecharlo. Por ejemplo, podemos ponerla el juego por defecto, que sería así como está planteado, ¿vale? O podemos poner el juego en modo avanzado. Es decir, caemos nosotros con nuestras equipaciones y con todo lo que querramos, ¿vale? Equipado, como si fuéramos normal o a otra zona normal. Solo que, a la hora de enfrentar este modo de juego lo primero haya muy pocas municiones y las pocas que hay que sea en los cofres específicamente. Después, que el loteo sea en lo referente a este DLC, ¿vale? Sea prácticamente nulo. Y que solo haya una un 50% de probabilidad de ganarlo al vencer al jefe de la zona. Y que, para que esto no sea literalmente un ir a framear nada más que al jefe de la zona que tengamos que esperar entre 8 y 12 minutos mientras vamos aguantando diferentes oleadas que vayan apareciendo de los diferentes lados del escenario de enemigos, ¿vale? Es una manera en la que yo pienso que por lo menos se le podría sacar un poquito más de provecho a este DLC porque dentro de lo que se cabe sí está bien, ¿vale? Pero los creadores de Borderlands no deberían dejarse de llevar por el tema este de las modas y ya no tan modas, ¿vale? Esto no es un Fortnite por mucho que lo quieran poner ni podrían hacer un Battle Royale bueno con este con este juego y nada así, ¿vale? Cada uno que siga su estilo y punto me ha parecido buena la idea lo malo es que la idea pues bueno al final te acabas hartando de ella casi rápidamente y una vez hayamos conseguido todas las equipaciones legendarias o por lo menos las que más vayamos buscando ya no volveremos casi a tocarlo lo cual es una pena así que nada lo dicho por favor pongan sus comentarios en la caja de comentarios y como siempre digo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda danle al like comenta y suscríbete gracias y suscríbete y suscríbete